Bueno, ya estoy de vuelta en la terminal de Antibes, ahora estoy esperando el tren para ir a Niza y en Niza vamos a tomar un vuelo a París. Después de dos días de pasar un frío tremendo al acostarme y dormir re tapado y despertarme con frío y al mismo tiempo habiendo transpirado, descubrí dónde estaba el control del aire acondicionado que me estaba matando. Estoy muerto de sueño, dormí re poco, estoy un poco preocupado por llegar y tener que caminar de noche un poco con el equipaje, pero ahora me he sentido bastante seguro y eso es algo que quiero destacar, esa seguridad que sentí el otro día que me quedé en la estación de noche, salí a recorrer la ciudad a las 3, 4 de la mañana, recorré de pies a cabeza por lo menos esa parte y en ningún momento tuve miedo y eso es algo que en mi país no tengo, no voy mucho más que contento de esta experiencia, de este festival y no es que la vaya a pasar mal ahora tampoco, o sea, voy a París y de vuelta a Barcelona que ya me encantó. Resulta que yo estaba esperando en un andén y paraba al otro lado de las vías, me di cuenta cuando yo estaba parando, tuve que correr, pasar las escaleras subterráneas y subir y me metí justo en los últimos llamados de advertencia para salir. Arribar en el aeropuerto de Niza, tengo puestas dos remeras sucias y una camisa para hacer espacio. Tengo un problema de la vida de fotógrafo que cuando te hacen viajar con una sola valija y meter todo el bolso de la cámara que normalmente llevas colgando dentro de la valija, tuve que tirar casi todas las revistas que he apuntado al festival, me quedé con las más importantes y tuve que tirar dos rollos papel y geninco que llevaba porque soy una persona que sufre mucho el frío y los llamados sin aviso de la naturaleza. No, 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 no. ¡Soy el hospital de la Bac ! Son todos hijos de Cavani, todos hijos de Cavani. Es una especie de bobo-mobi. Me gusta tener a mi disposición a poder molestar a la gente libremente. Este es un modo Nando Pacifico. Ahora he traído el modo Nando Odioso. No sé que tal es donde estoy de París, pero no se ve la Torre Ipferde acá, así que es una mentira. Es una cajolita de extra Es una cajolita de extra Macro, pero... Es una cajolita de extra No, yo quiero ir a... Estoy saliendo A ver, porque fue primera vez A ver, a ver Está todo cerrado Cerró París Por acá tendría que estar el lujo Uh, sí, el lujo El lujo Uh, sí ¿Dónde está? ¿Dónde te haces el tiempo? ¿Dónde? 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 ¿Qué pinta que es por allá? ¿Estás aquí? No me sirve para nada No, ese es el palacio de cosas Looté Looté Ha No, no, no No, no, no La verdad El Ano de París haciendo exteriores La c*** de la madre como está hecho No, 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 no. Bueno, en el Nando Morfa del día de la fecha, no tengo ni idea qué es lo que voy a comer. Creo que es algo con cerdo, porque no me animé a pedir un pescado que había en un mercadito ahí por la calle Montmartre, con comida típica africana. Encontré y dije, ta, vamos a probar. Me senté acá frente a la iglesia de no sé qué clave y no sé qué es esto. Veo que tiene aceituna, veo que tiene cebolla, arroz. Por primera vez en este viaje como algo sin harina, creo. Aceitunas, esto es aguduro. Una cuchara de plástico no voy a poder. Nando está teniendo problemas. Pasta interesante, re especiado, re poco común. No sé ni cómo escribir el sabor, así, pero pasta de bueno. Lo que pasa es que luego le preguntaba qué plato quería y no entendía absolutamente nada de ninguna de las cosas que me decía. Así que fui señalando y dije, bueno, vos vale. Peñar o peñar. Lo que partí la boca recién comiendo no está escrito. No me puedo mover. Me había despertado a las 4 de la mañana para salir para terminar. Ya son casi las 1 de la tarde y me cuenta que en medio no había comido ni una galletita ni nada. Todo el apuro. Y, mamá, la comida africana comenzó ganando puntos conmigo. Y, mamá, la comida africana. Después de buscarla un largo rato. Esto ya está. A grandes lugares que pensé que nunca iba a poder visitar, estoy acá si no me equivoco. este es el Senna, no soy el mejor con la geografía francesa, que a mí por lo menos me quedo grabado de la escena en el... escena, escena, en la escena de Before Sunrise, cuando están yendo en el bote por acá y van hablando de lo que es su vida y el Charlie Lester hace una cosa muy interesante que es en el momento en que están hablando de algo que los pone mal, algo que los hace no sentir libres, sino justo lo contrario, que esto tiene que ver con sus familias, sobre todo la historia de Julie Delpy, eso lo corta con momentos en que están pasando por debajo de algunos de los puentes, entonces es como el espacio se comprime al mismo tiempo que los sentimientos de los personajes y su forma de expresarse. Es una cosa sencilla pero creo que rinde mucho y que me trajo ver acá en este momento el Senna. No me están dando bien el GPS celular hace un tiempo y lo sufro ahora cuando no me reconoce donde estoy. Quería decirles que si nunca vinieron a París, tengan presente que todas las calles son muy complicadas por lo que vi, no hay ninguna calle que te siga, más de tres cuadras están todas cortadas y si vos querés ir a un lugar no podés pensar, bueno, agarro esta calle y le voy a estar que termine porque si ya terminan las dos cuadras y vas a tener que memorizar el nombre de 20 calles diferentes para poder llegar, porque encima parece que es todo bastante lejos. ¡Gracias! 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 Me levanté a las 4 y media de la mañana y entonces no he parado, solo a las 7 y media de la tarde y no he parado de caminar, no me dan mal las piernas. Ya me perdí tanto en París y me acerqué tanto en definitiva a la Torre Eiffel, que no me queda tan cerca y que está, voy a intentar subir ahora. La cosa es que creo que está bastante lleno de gente. Entonces, encima no sé si no pasé ya por esta esquina. La VG me está matando. Yo pensé que la Torre Eiffel se iba a dar más de toda la ciudad, pero no. Lo que pasa es que la mayoría de los edificios la tapan, entonces, ahora estando en par de cuadras por muchos momentos no la veo. Es como me la imaginaba, pero me dejó sin palabras como la primera vez que le había aparecer. ¡Está gigante! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!